Hola, soy Luciana Muselo. Yo soy Gisus, estoy de vuelta. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Festival Cultural Capote Baja. Es en la explanada del Coliseo del Cantón Ceballos, en la provincia de Tumuragua. El 27 de mayo. Tocan Curare, Cañiguara, Calle Callejera, Pan de Agua y muchas más. Ruido y electricidad. Un taller de cuatro jornadas de seis horas cada una para crear instrumentos electrónicos DIY. Impartido por Matt Solá, el creador de los pedales Perro Famoso. El 27 de mayo, en La Ideal. La banda con Cana Maniati acaba de sacar el videoclip para Raíz. Son visiones cariidoscópicas de tejidos, raíces, planetas, células. Y Beda acaba de lanzar un lyric video para su tema Capítulos de Extinción. Esta canción pertenece a su último disco, hasta donde alcanza la vista. Ah, y Beda toca con Bonsai el 27 de mayo en el lugar. La Fiesta de la Música, Cuenca 2017. Ya tiene cartel. Es este 16 y 17 de junio. Ya han reunido a casi 50 bandos de artistas. La tripulación de Osos y La Lagún van a hacer una gira para despedir sus respectivos primeros discos. Y nosotros tenemos una entrada para cada uno de los canciertos. Para participar, sube un videíto de ti cantando tu canción favorita de cualquiera de los dos discos. Hay 12 días bajo el sol. No te olvides de usar el hashtag Lo Nuevo RC. Y te decimos de qué ciudad eres. Por fin, por fin, por fin, salió Amarilla de la Máquina Camaleón. Y está disponible en Spotify. Revisen en Radio Cocoa la nota sobre el Museo del Rock, su nacimiento y todas las piezas que hay ahí. El Carpazo por fin se pronunció sobre la edición de este año. Y dice que probablemente tengan que cambiar de lugar, pero que así podrán celebrar su quinta edición. Y esto fue todo por esta semana. Chau. Chau.